Hola, gusto en verte, creo que ya debo conocerte Adiós, digo ya, te has ido, no te he visto, no has venido Insanity, hasta el aire me tortura Psycho para ti, no reconozco ni quien soy Insanity, mi vida es solo una ilusión Activity, estoy perdiendo la razón Insanity, hasta el aire me tortura Psycho para ti, no reconozco ni quien soy Insanity, mi vida es solo una ilusión Activity, mi corazón se vuelve a fallar Activity, mi vida es solo una ilusión Activity, mi vida es solo una ilusión Activity, mi vida es solo una ilusión Pero es solo una